antes de empezar dale like a este vídeo y suscríbete a este canal qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tendremos un partidazo ya que el equipo del philadelphia se enfrenta a las águilas de la américa crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que las águilas de la américa vencerán al philadelphia amigos quien sea hasta el final de este vídeo les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que youtube los notifique y no se pierdan de ninguno de nuestros vídeos y es que amigos como sabemos este partido tristemente no va por televisión abierta únicamente va por tele de paga y así que si tú no te quieres perder de este gran partido amigo te recomiendo que te suscribas a este canal y también que dejes tu buen like y bueno cracks este miércoles 15 de septiembre las águilas de la américa viajan hasta philadelphia para enfrentar precisamente al equipo de philadelphia en partido correspondiente a las semifinales de la liga de campeones de la concacaf cracks este partido dará inicio a las 8 pm hora del tiempo del centro de méxico amigos rápidamente un recuento de lo que han sido las semifinales y es que como recordaremos en la semifinal de ida a las águilas recibieron la visita del philadelphia en cancha del azteca en esa ocasión amigos las águilas de la américa se llevaron el partido de ida ya que ganaron 2 a 0 gracias a un gol de richard sánchez y otro tanto de manuel aguilera ahora amigos los dirigidos por solari viajan hasta estados unidos y buscarán sacar el triunfo para avanzar hasta la gran final y bueno amigos el partido entre américa y philadelphia lo podrá seguir por la señal en vivo de fox sports y también va por la señal de fox sports 2 y dará inicio a las 8 pm también puedes buscarlo en la página o la aplicación de fox sports ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo o bien por youtube por facebook cracks hemos llegado al final de este vídeo no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo vídeo